¡Ven por ti! Se me pasa la vida, estoy esperando por ti En la vida que sigas, sin marchas, o qué más Se me pasa los años, sin haberse feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te envíe, pero entiéndeme a mí Esperad por favor, que estemos en muchos dos Se me pasa la vida, se me pasa los años, se me pasa el amor Ahora decíme, cuando vamos a hablar, dime ¿Qué quieres? Que te invienta, que invente lo que no siento Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos Que la tierra es más que en ti Dile, a la razón de ti ¿Qué quieres? Que me engañe, que cambie para conformarte Soy yo la que va a engañarte Y siempre a demostrarte Que alguien puede ser feliz 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 Tengo una estadía, hasta que hace el amor Y cuando pienso en cambiar De verdad, tengo que irlo ¿Quieres miedo crecer? Y cuando pienso en cambiar No sabes que si quieres, no te das cuenta Y a mi miedo Se me pasa la vida, se me pasan los años Se me pasa el amor Ahora, decíles, ¿cuándo vamos a platir? ¿Qué quieres que te mienta? Que invente lo que hago cierto Y has hecho perder el tiempo Poderme sin sentimientos Que no me entras más que en ti ¿Qué quieres que te mienta? ¿Qué quieres que te mienta? Que cambie para conformarte ¿Qué quieres que te mienta? Que invente lo que hago cierto Y has hecho perder el tiempo Poderme sin sentimientos Que no me entras más que en ti ¿Qué quieres que te mienta? ¿Qué quieres que te mienta? ¿Qué quieres que te mienta? Que invente lo que hago cierto ¡Gracias!